Pleno Latinoamericano en la edición número 61 del Festival de Cine de San Sebastián. La venezolana Mariana Rondón encabezó el palmarés con su película Pelo Malo, un alegato contra la intolerancia que la convierte en la cuarta mujer en conseguir la concha de oro y la primera latinoamericana. Pensar distinto a los otros, desear de otras maneras, ser diferente, no es un problema. Al contrario, es lo más hermoso que tiene el ser humano, sobre todo cuando se encuentra con otros, cuando hay encuentro. Gracias San Sebastián por respetar las diferencias. Rumbo a América Latina también se fue el premio al mejor director. Se lo llevó el mexicano Fernando Aymke por Club Sandwich, su tercer largometraje. El Horizontes, el premio que otorga 35.000 euros al mejor filme latinoamericano inédito en España, fue en esta ocasión para el brasileño Oloo Atrás da Porta de Fernando Coimbra. La categoría en construcción también dirigió su mirada hacia el otro lado del Atlántico. La salada del argentino Juan Martín Xu obtuvo este premio que se concede a proyectos rodados pero no terminados y por el que una serie de empresas garantizan su postproducción y distribución en España. La sorpresa de la noche la dio la película española La herida de Fernando Franco, que se llevó dos premios, el especial del jurado y el de mejor actriz para Marían Álvarez. El galardonado como mejor actor, el británico Jim Broadbent no pudo acudir a la gala. En su lugar recogió el premio el consejero delegado de la productora y distribuidora de la película a contracorriente. Así se cerraban nueve días de cine en un festival con sabor latino y que este año reconoció con los premios Donostia por toda una trayectoria a Carmen Maura, primera actriz española que se lleva este galardón, y al polifacético australiano Hugh Jackman.